Bienvenidos, bienvenidas a otra edición del Trotamundos Político, nuestra videocolumna que hoy tiene por tema principal Venezuela, pero no tanto para comentar aquí en pocos minutos toda la situación de Venezuela actual, sino para invitarles a un evento que va a haber en la Ibero León el día miércoles 19 a las 11 de la mañana, de 11 a 1, en la biblioteca. Es un evento en colaboración entre el Cuerpo Académico en Desigualdad Social, que yo mismo coordino y en que participamos varios académicos, estudiantes, egresados, académicos de asignatura también en la Universidad Iberoamericana, y la división, la dirección de bibliotecas de la misma universidad. Entonces se organizan estos diálogos llamados de coyuntura, que son eventos dedicados a la política nacional, internacional o a temas sociales particularmente apremiantes. Y hoy, el miércoles más bien, el diálogo de coyuntura va a ser sobre Venezuela, en la encrucijada, para hablar de la actualidad, de la crisis que está viviendo, que es múltiple de dimensiones políticas, sociales, económicas, y que se ha vuelto ya una crisis internacional, hasta geopolítica, podríamos decir, con incluso amenazas de invasión por parte de Estados Unidos, con recrudecimiento en las fronteras de problemáticas como la migración, pero también la presencia de bases militares o de grupos armados en ambos lados de la frontera, de Venezuela y Colombia sobre todo, pero también con Brasil. Es una problemática que se ha vuelto cada vez más compleja y que vamos a tratar de desglosar, de entender junto con el público. Por eso es un diálogo, es un conversatorio realmente, más que un evento clásico, una conferencia, una clase. Vamos a participar cinco académicos de la Ibero. Yo me voy a encargar de la parte histórica, con una línea del tiempo, desde que tomó el poder Chávez o un poquito antes, incluso con las rebeliones conocidas como el Caracaso, la época neoliberal, y luego desde el 99, la época de Chávez, hasta su muerte en 2013, y finalmente ahondar un poco más en qué ha pasado de 2013 hasta la fecha, en tan solo cinco años, de que tenemos una situación completamente distinta, que en parte es nueva y en parte es herencia del chavismo, ya con el nuevo presidente que es Nicolás Maduro, y con lo que pasa con Guaidó, Juan Guaidó, que también se ha proclamado presidente ahora en enero de 2019. Después, Iván Patiño va a tratar el tema de la geopolítica, todo lo que está detrás de la intervención internacional en Venezuela, tanto del lado de Estados Unidos, el grupo de Lima, países latinoamericanos en contra de Maduro, pero también el aspecto de Rusia, China, Turquía, Irán, otros países aliados del régimen de Maduro. Por otro lado, Victoria Falcón nos va a hablar un poco de la crisis migratoria de esos tres y pico millones de venezolanos que, en oleadas diferentes, incluso pertenecientes a grupos sociales diferentes, han estado saliendo del país, y ahora más de un millón de ellos está en Colombia, por ejemplo. Lupita Fernández nos va a hablar también de la cuestión de las políticas públicas bajo el chavismo y que también ha provocado hasta cierto punto ahora una crisis económica ligada a los precios del petróleo y del tema entonces de políticas públicas, del poder popular, o sea, de ese sistema de empoderamiento político de ciertas capas de la población que se ha dado. Y por otro lado también, este Otón Partido nos va a hablar de la cuestión política internacional, del sentido que puede tener ser o no neutrales frente a la crisis de Venezuela en este momento. Ha habido un debate fuerte aquí en México, México era parte del grupo de Lima hasta 2018, o sea, los opositores de Maduro, que ya ni lo reconocían como presidente, hasta ahora adoptó una posición neutral a la par quizás de algunos países europeos y de Uruguay, por ejemplo, en el momento de reconocer o no a Juan Guaidó como presidente que se autoproclamó en enero, pero pues es reconocido por decenas de países, inmediatamente fueron casi 50 los que lo reconocieron, y hay muchos que no reconocen a Guaidó, pero tampoco reconocen a Maduro, o sea, las posiciones son diferentes, encontradas en algunos bloques regionales como la Unión Europea, entonces pues Otón Partido va a dar una perspectiva de eso. Entonces nuevamente les invito al evento en la Biblioteca de la Ibero León el día miércoles 19 a las 11 horas para tener un conversatorio, un diálogo sobre Venezuela y pues enriquecernos todos pues de este debate. Gracias.